Yo tienen los nudillos blanditos Buena gente ¿Cómo están? Voy a grabar así Voy a grabar así Lo voy a subir todo lo que voy a hacer ahora El capítulo número 9 va a ser así Así que Espero les guste Y la pasemos bien Así que pues nada Ahora voy a grabar ¿Qué esto se pone? Dios Ahí está Porque si no Pues me salta el copy Y ahí quedamos en la nada Ahora sí Ahí estamos chicos Vamos a grabar ahora todo el capítulo número Así para que no tengamos tantas interferencias con el directo Y toda la cosita Así que subí la parte número 2 Así que Vieron lo que estaba haciendo Así que estamos en el centro Pokémon Y toda la cosita Así que no se preocupen por todo lo que Está pasando Son cosas de la aplicación Y cosas así Tengo que Esperar que se autorice la Google Chrome La Google Play Para hacer algunas cosas Para poder hacer directo con Dos recuerdos que es esta aplicación Que a lo mejor van mejores Y cosas así Porque están configurados Con todas las cositas Para que no esté tan Tan saturado Y no se caliente tanto el celular Así que Va mejor ¿Qué más? Pues vamos a hacer Y ya lo subo y ya está Ya lo subimos y ya No creo que nos tardemos tanto Así que no creo que nos vamos a tardar Una hora Así que En hacer todo esto Así que Yo creo que Mañana Más tardar Si va todo bien Subimos ya El capítulo 10 11, 12 Serían 13 capítulos Serían operar hasta la liga 13, 14 capítulos Serían hasta la liga Así que Hay que darle No más Hay que darle Y sin parar Sin perder El ritmo Ni nada Así que Vamos para adelante Vamos a pelear contra el líder Tipo eléctrico Vamos a pelear contra el El T Bueno El Surgen Así que Vamos a darle con todo En esa parte Voy con todo No quiero perder Estoy contento Me siento feliz Bueno Más o menos feliz Pero Es otra cosa Así que Hoy día no hay directo Hay este video Larguísimo De una hora Más o menos Así que Le vamos a dar Cañazo en esa parte Espero les guste Espero que dejen su like También como los directos Que estamos haciendo Que los directos Son casi todos los días Así que Gracias Gracias a todos De verdad Y el sábado Domingo El sábado Sábado a la tarde Vamos a hacer el regalo Del Del alfa Así que Espero estén Ahí para Para pasarla bien Y cosas así Así que Bueno Que le vamos a decir Hay que jugar Y cosas así Estamos cargando La partida Se viene El capítulo Número 9 Así que A darle con todo El capítulo 9 Pasarnos toda La liga Y chao Hoy día hay que hacer Muchas cosas Hay que hacer Demasiadas cosas En muy pocos tiempos Así que Tenemos la ruta 9 Y la ruta 10 Para capturar Así que Después tenemos la cueva Así que Vamos a intentar Conseguir mucho dinero Vamos a conseguir Mucho dinero Para esto Tenemos 8 vidas Y Y nada Hay que darle Para adelante Que si no No avanzamos Nosotros Y estamos mal Ahí va Venga Vale Vale Vámonos para allá Hay que jugar Así que Sin más ni más Acá estamos Muy bien Vamos a sacar A Pitágoras Porque Pitágoras Está a nivel 50 Así que Hay que darle con todo Ok Ganador del torneo Ya Venga Sacamos a Pitágoras Porque Pitágoras Está a nivel 50 No nos va a servir mucho Vamos a poner A Acá nuestro amigo Coco Vamos ahora A darle con todo Vamos a quitarle El 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 Ay el dulce aroma Al Me va a agotar Vamos a ponerle Sumisión Al Puede Puede Así que Vamos a poner Sumisión Al Para esto Es un ataque especial O ataque Creo Quiero ver si es Como sería esta Cargada Si es físico O es Potencia Registrar Dar Tijera Tirar Objetos Potencia Prever No me dice No me dice que lo que es Tira Tira Bueno Se lo ponemos Al A Coco Se lo ponemos A Coco Es que Coco Tiene un movimiento sísmico Bofetón Lodo Golpe Karate Sumisión Le sacamos Le voy a sacar Bofetón Lodo Y Y listo Parisa Parisa Que la puedo aprender A ver También la puedo aprender No Se la puedo aprender Este Guardia Baja Excavar Hidropulso Fuerza Bruta Palisa Me gustaría Dársela Pero no sé Ya vamos a ver chicos Vamos a pelear ahora Vamos a ir a pelear Estamos en En Celeste Ciudad Celeste Estamos Así que Lo vamos para Carmin Lo vamos a Carmin Que Que eso sería lo ideal Así que Nos vamos a Carmin Vamos a Carmin Vamos a Carmin Carajo Lo vamos a Carmin Bien Lo vamos a Carmin Vieron El tema De los lagazos Eso a veces Me jode En los directos Pero bueno Es porque Hay mucha gente Jugando Entonces eso es Lo que pasa Vroom Muy bien Vámonos Para allá Vamos bien fluido Vamos bien fluido Ahí Bien Ahora solamente Tenemos que llegar Al gimnasio Pelear contra el líder Hacernos con la medalla Y ya estaríamos Ya Un chingy plus Chingy plus Yo también tengo Un chingy plus Que se llama Merlina Así que Eso es lo de menos Así que Necesitamos una pierra lunar Eso sí Necesitamos una pierra lunar Para que Merlina Evolucione A A Vamos 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 Quítense 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 Pedazos De porquería Muy bien Cortamos Aquel arbolillo Cortamos El arbolillo Cortamos El arbolillo Y le damos Un poquitito De amor A esta parte Le fui a buscar La bicicleta Anoche Porque Le digo Voy a estar Dando Toda una caña De al pedo Ya abrí las cositas Anoche también Así que Vamos a abrir Primero que nada Vamos a abrir con Vamos a abrir con Nicole Vamos A seguirlo con Frijolito Y vamos a ir viendo Cómo va la situación Pokemones Listo Preparados Ya Porque vamos No sé a qué nivel Estaba el LT Así que El Surger Así que vamos a jugarlo Ahora El Esquit Me sirve Al 25 Están Mierda No me esperaba Que tuviera tan alto Escavar Rapidez Soporto 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 una banda Tiene 4 Y están al 25 El más grande Tiene que estar Al 32 Vamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Nivel 24 Voltron Escavar Autodestrucción No muera No mueras Por favor Gracias Víctor Que entra Se muere Oh Entra 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 Sorpresa Escapa Bien Salimos De abajo De la tierra Con toda La bronca Usa Vaya Pa'ca Yo creo que resistimos Un Unipastrueno Yo creo que resistimos Unipastrueno Yo creo que resistimos Unipastrueno Ustedes Que dicen Yo digo Con excavar Y después Hacemos el cambio O ponemos A frijolitos Ya de una Y a la mierda Todo Que no se No me acuerdo Que si El El rancho No me acuerdo Si el rancho Aprendía Aprendía Ay esta cagada De movimientos De tipo fuego Cosas así No se que tiene con la hierro Y es super efectivo A ver Venga No me voy a confiar Y voy a poner a frijolitos Venga Voy a poner a frijolitos Que si no Que si no la cagamos Y el balazo Y el balazo A chupar La alito Sos mío Drenadoras Ataque rápido Chao listo Los míos El gimnasio El gimnasio Es mío El gimnasio Es mío Señores Esto ya se dijo Bomba germen Ataque rápido Ataque rapidez Rapidez Bomba germen Vamos Vamos señores Vamos Vaneson Vamos a ponerle Las drenadoras Vamos a ponerle Las drenadoras Otro trueno No importa No importa Porque tenemos Las drenadoras Así que la vamos quitando La vamos quitando De HP Así que Es lo de menos Vamos a utilizar Bomba germen Oh Lo tengo regalado Weón Lo tengo regaladísimo Al Cuanto espejo Hostias No se puede mover No importa Me curo con las drenadoras Me curo con las drenadoras Ahí va Bomba germen Viento espejo Viento espejo Cuidado Vamos A chupar la ley del gimnasio Sin bajas Sin bajas El líder del gimnasio Carajo Vamos Sin bajitas El líder del gimnasio Chabones Vamos 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 Que se pudo Y nuestro Vinosaur Está evolucionando Estamos evolucionando Tenemos Abinosaur Tenemos Abinosaur Pam 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 Danza pétalos Uff Esto entra como piña Eh Hoja afilada O drenadoras O mega agotar Eh La vamos a sacar Mega agotar La vamos a poner Danza pétalos Chao Listo Listo Al palo Al palo Al palo Al palo Venga Muy bien Tenemos la medalla Tipo eléctrico Bien ahí Al nivel 34 Ya me hacen caso A los pokémones Listo señores Tenemos la Medalla Así que mira Tenemos 12 minutos Ahora nos vamos a ir a A buscar el destello Vamos a curarnos Y vamos a buscar el destello Ahora es rapidísimo Esto lo vamos a hacer rápido Porque necesitamos Velocidad Así que Vámonos para allá Quítate 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 Aquí hay mucha gente Que está Lagueando el sistema Pero hay mucha gente Hay mucha gente Al pedo Acá se juntan Mucha gente A hacer estafa Y cosas así A farmear Chicos O sea Chicos que se dicen De chica Y cosas así Entonces pues Empiezan a farmear Todo lo que son Los niños Y todos los Los tontitos Entonces Eso es lo que Lo que pasa En esta ciudad Por eso hay tanto lag Bien 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 Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Si tenemos todo Bien Vámonos 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 Que tenemos que ir a prados Vámonos Que tenemos que ir a prados Solamente usar frijolito Solamente usar frijolito vamos a ir a buscar el destello porque lo necesitamos para la siguiente ciudad así que bicicleta y nos vamos acuérdate que nosotros ya habíamos atrapado de este lado nosotros ya habíamos atrapado de este lado así que ya está vamos a tener que hacer la ruta 9 10 el gimnasio de la tipita esta de la tipo planta así que a darle cañazos vamos a probar el danza pétalo del dinosaur pero vamos a entrenar a a nicole también que es la que más nos ha sacado de problemitas así que esto es muy bueno mira mira viste ni siquiera necesito me cago hable de tiempo hable fuera de tiempo hable fuera de tiempo hable fuera de tiempo así que es por mí hidropulso tierra temblor cuidado me baja la velocidad hidropulso tengo que tener cuidado con esto con esta cueva literal en esta cueva tengo que tener mucho cuidado en esta cueva sí que tengo que tener cuidado con todo lo que es tierra temblor magnetismo y toda esa mierda tengo que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado tengo que tener voy a entrenar al al maqui en maquinetimo viste ahí está el maquinetimo 9 voy a probar el danza pétalos no es que está rotisimo el frijolito está rotisimo eh el frijolito regresó del del lago estigia a a vengarse de todo literal se salió a vengarse de todo literal ¿cuánto llevamos grande ya? muy bien ¿cuánto llevamos? 15 minutos llevamos mierda puta que lo parió tuve que haber comprado repelente tuve que haber comprado repelente chicos tuve que haber comprado repelentes y tramparena me cago en tu madre va va ahí va 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 esa magnetismo cuidado con el magnetismo 6 hiiro pulso golpe bajo ahí va listo venga me sirve me sirve Venga, nos fuimos, nos fuimos Que no falta nada, no falta nada Carajo Creo que puedo escapar, eh Creo que puedo escapar Creo que puedo escapar, eh Tramparena Me cago en tu madre la tramparena Me va a matar, me va a matar Me va a matar Me va a matar Qué hijo de su putísima madre Me quiere matar, me quiere matar Y yo curando con todo Yo curando con todo Yo curando con todo para no Velocidad menos uno, precisión menos uno Qué carajos me tiró el culiado Qué carajo, me está tirando mucho golpe crítico No jodas No jodas, qué hijo de remil Puta No me jodas Qué bicho de mierda Qué mierda de Pokémon del orto Que no me dejó escapar, me mató al puto Ya estaba por salir encima, la puta madre Qué mierda culiado Me quedan siete vidas Yo ahí con toda la bronca de tratar de no Ahí está A ver, creo que dice acá Sí, ya tenemos corte Listo, gracias Este lo dice lo del corte Toda la cosa Así que me cago en su madre Cómo me va a cagar esa puta Ay, qué bronca Boludo Qué bronca Qué bronca Los diglades de mierda Qué bronca Qué bronca En serio Más con la caga de trampas rock Y toda esa mierda Bien, tenemos destello Tenemos el destello Chicos, tenemos el destello Teníamos 22 atrapados Así que sí, tenemos el destello Espero que en la próxima ruta Espero que en una ruta Me den Por favor Me den un nido King boludo En serio Los voy a necesitar mucho Antídotos ¿Dónde está La valla que estaba acá? Yo sé que por acá había una valla Bueno, yo no había No había valla Así que nos vamos Qué carajo Yo sabía que tenía que comprar repelente Sabía que tenía que comprar repelente Lo sabía boludo Lo sabía Sabía que tenía que comprar repelente Boludo Sabía que tenía que comprar repelente Pero no Vengo y me voy de una ahí Haciéndome lo valiente La Carajo Como carajo Voy a matar al pokuto Pokémon que me servía Para el otro gimnasio Qué mierda boludo Voy a comprar repelente chicos Voy a comprar repelente Porque si no Porque si no Era una F Muy grande esa Me pasé el gimnasio sin baja Llegué y me lo partió El otro cagado Estás repelente Vamos a comprar 10 Ya venga 10 repelentes Así me sirve Por lo menos Así no tengo que estar ahí Ya que estoy Vamos a dejarlo en la caja A Nicole Así que Qué carajo Qué carajazo Qué mierda El único Pokémon que tenía evolucionado Boludo La puta madre Bien Ya que no tengo Para saber que no tengo Ya que no tengo el El Nidoran La Nidoran Voy a poner a A Velatrix No mira ¿Sabes lo que voy a poner? Ya que tengo ahí Voy a ponerme al Me voy a poner al pulpo Voy a poner al pulpillo Estamos al 27 con Aragon Así que Creo que Creo que Aragon también suba O sea Necesito que Aragon suba Porque necesitamos ahí Ah para 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 Eso es lo que iba a ver Si Aragon aprende Por alguna cosita A ver Este lo que dice Dice Hola Soy el movimiento de canto Ok No me dijo nada Por subir de nivel Ok No me dicen nada Ni siquiera me dicen Una coba Así que Bien Vamos a ponernos A nuestro Aragon De compañero Porque me gusta Llevar algo Así que vamos a elegir Aragon Ahí va Fox y el casabicho Grajo Fox y el casabicho A la mierda Vamos a Me olvidé de algo Acá creo que había algo ¿No? Si alguien me dice Hay algo acá Pues no Pues no Pues no No hay nada Vamos por allá Vamos Zarago Vamos Vamos a usar el repelente Eso sí Uy tenemos pico afilado Boludo El pañuelo Se da para El jinglus El pico afilado Para Para el encurdo Porque tenemos Tipo volador Así que Vamos a darle también El Repartir experiencia Al polpillo Y Usamos repelente ¿No? Si Usamos repelente Va Nos fuimos Zarago Se evita la motocicleta Que nos vamos Fijón Viste Esto te había que haber hecho antes Te había que usar repelente No me mataba ningún Pokémon Y tenía todos los Pokémon Me cago en su puta madre Y yo Y me pendejada Yo haciéndome el lindo ahí Yo había que ganarle No boludo Si no tenías que leveliar acá No tenías que leveliar acá Soy un más tarado Boludo Pero bueno Ya tenemos la bicicleta Vamos a ir a pillar el próximo Pokémon de ruta Así que Ya salimos del hecho de acá Vámonos Nos fuimos chicos Nos fuimos 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 Cuanta gente de mierda Acá metida No 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 Bien A veces que el profesor Que no está buscando Nos fuimos Nosotros Nos vamos a ir A la mierda Nosotros Nos vamos a ir Al carajo Nosotros nos vamos Porque necesitamos irnos A la mierda No quiero estar acá Un minuto más En esta ciudad de Lax A la mierda No quiero estar más En esta ciudad En serio Vamos Arago Ya pase el gimnasio Listo Ya está ya Corre Arago Corre 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 Vamos Arago Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nos fuimos Nos fuimos Carajo Muy bien Muy bien Nos fuimos Bebez Nos fuimos Vamos 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 Estoy a llevar de primero a Arago También eh Ahorita me llevo de primero a Arago A ver Si yo creo que Que la situación va al carajo Cambio a A A A Minosaur Y Listo Bueno ya tenemos la bicicleta No tenemos nada que hacer Tampoco en esa ciudad De ciudad celeste Así que Así que le vamos a dar cañazo ahí Y nos vamos a ir A la ciudad Venga Vamos a ir a pelear Contra esta tipa Vamos Arago Hay que tener cuidado Que estos son los que tienen Pájaros Prepárate para luchar Odish Me lo pecho Me lo pecho Arago Venga Arago Ahora voy a mostrar de que eres capaz Vamos a usar Danza espadas Venga Hácido No nos afecta Y ahora usamos Sombra vil Vamos Carajo Que lo voy a romper Mira Focci de casabicho 3.0 No que me voy a pichar a todos Boludo Me voy a pichar a todos Mira Sombra vil Chao Listo Focci de casabicho 3.0 Literal Mira De pura bronca De pura locura Me he hecho otra Otra danza espada De pura mierda De pura mierda De pura mierda Mira 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 De pura locura De pura locura Voy a full Contra las plantitas Nah Me dice toda la plantita La mierda A tu casa Listo Ahora con mi amigo fiel Ahora con mi amigo fiel La mierda Me vale 3 hectáreas Este tipo roca Como este tipo roca Le vamos a mandar No Me voy a hacer el loquito Me voy a tirar A Casi le osquivo Me voy a tirar Al 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 No me voy a tirar Al agua Para que me peguen En un trancazo Eh Mira Podía ganarle Boludo Mira De pura Boludo Lo he dejado Alargo Para que se hiciera Este Ya que Bueno Tampoco es para tanto ¿Lanza Petros? No No Pero me gusta Como pega Boludo Como pega El vino Solo Como pega El vino A nivel 10 Onyx Vete ahí Si Ya me Ahí si Lo raje Lo raje Es entre Entre Es Arago Y Es Arago Y Como se llama Y Y Y Frijolito Lo que van a Eh Vamos a darle También Aca El Ya que Estamos Le vamos a Dar El Objeto Repartir Para subir Al Al Compadre Vámonos Vamos a Hago Que hay que Pidar Pokémon De Rutillas Cuidado Algo Chao La Apelaste Uy Este Es Cazabicho Vamos a Ver Vamos a Pelear Con el Cazabicho Cazabicho Foxy Versus El Cazabicho Foxy Versus El Cazabicho Cual Va a Ser El Mejor Una Abispa Una Araña Que Que Más Peligroso Vamos Vidre Venga A ver Que Tienes Yo meto Una Danza Espada Boca Patriar Yo meto Danza Espada Persecución Te tiro Una Sombra Vila A ver Cuál Pega Más Arago Arago Se fue Al carajo Se fue Al carajo Arago Coco No Ya está Le gané Le gané Se hizo Más Rápido Se hizo Más Rápido Arago Arago Va Arago Arago Va Arago Va Solito Boludo Arago Va Solito Pendejo Pendejo Pensé que le iba a ganar a mi A mi Acá Va a salir Pokémon de ruta Así que vamos a visitar Sonifero Así que Primer Pokémon De la ruta Es un Hostias Sima está muerto Sima está muerto Puedo pillarlo Es que esto No Es Reencarnamiento La reencarnación No jodas No jodas No jodas Ok Esto es malo La reencarnación Quiere pelea Boludo La reencarnación Quiere pelea Tenemos sonifero ¿Verdad? No Pero tenemos Renadoras Para no matarla Para no matarla Para no matarla De última Ya 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 mira Ya tenemos De vuelta A la A la Subsesora Ya Ya venga Tenemos una Poco Tenemos Varias Quédate 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 Ah no sé Y llegó No sé No sé Si está Permitido Pero bueno Creo que si está Permitido Porque está muerto O sea Como está muerto Pues lo podemos Pillar Creo que Si creo que Es así Si 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 Es Pokémon De ruta Ahí Está muerto El Pokémon Pues si se puede Pillar Creo que es así No me acuerdo Si pero Si es así Vamos Una super Ni con la super Boludo Puto Sovenoso Bien Vamos con la Pokébolas Venga ¿Por qué no se queda Boludo? ¿Por qué no se queda? A ver El chiste no es morir Así que por eso mismo No estoy tratando De De matarme O Tirar Pokémones Al azar Para que los mate Y listo Y pegarle No 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 se queda Boludo No se quiere quedar No se quiere quedar Por favor Por favor Quédate Por favor Quédate Por favor Quédate Por favor Por favor Por favor Mini Nicole Por favor Por favor Mini Nini Por favor Por favor Por favor No se quiere quedar 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 Látigo Baja la defensa Ya ahora si se queda Ahora si se queda Ahora si se queda Si se queda, si se queda, si se queda Si se queda, si se queda, si se queda Si se queda, si se queda Una No se quiere quedar, boludo No se quiere quedar Es guerrera, boludo Es guerrera mal Vamos, por favor Vamos 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 No se queda, giró tres veces Giró tres veces y no se queda, boludo Ya, quedate En esta última sí, quedate, por favor Si estás alguno de vida, por favor Una Genial, perdí el Pokémon de ruta Ya, sí, tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así, ¿no? Pedazo de mierda Tenías que morirte en vez de venirte conmigo Cago en todo al final Soy el que lleva menos putos Pokémon atrapado, boludo Me cago en todo, boludo Tengo que ir a buscar más Pokémon Me cago en todo, en serio Cago en todo Voy enojado Voy enojado Voy enojado porque literal No, es fuera de chiste, boludo Que mierda, boludo O sea, estoy esperando hace rato Pillar un puto Pokémon de ruta Y me sale Y encima se muero Vamos a comprar diez No, veinte Veinte A la mierda Vamos a comprar unos veinte Y poco volar a la mierda Encima lo quise dormir Para pillar lo mejor No, la pedazo de mierda Me hizo un toque Furia y casi me mata Ok, perdimos Pokémon de ruta De la ruta nueve Vamos a la ruta diez A ver que no sale Y podemos pillar Por favor Que nos salga algo docente Porque literal Estoy cansado literal, chicos Estoy cansado de que me salgan huevadas Y no se queden Y toda esta mierda Me cago en todo, boludo Me cago en todo Voy enojado Eh, bicicleta va a venir más rápido, boludo Ya Ya medio bronca, bueno Bueno, ya hicimos todo lo que es la primera parte Así que ya estamos Una horita de chill Así que vamos una horita de chill Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá No, no Ya hicimos los primeros Ya hicimos los primeros Así que Ya hicimos los primeros Así que ya estamos ya Me cago en el puto Pokémon de ruta Sigue que por acá voy a pegar también Y me muero, boludo Casabicho versus casabicho Venga Corte el camino Corte el camino Para ahorrarme de todas las peleas de allá Así que Arré el camino Venga, 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 venga Vengan, pero nuts Esto me lo hago volando, eh Esto me lo hago volando Si es que no me paralizo Me duermo Toda esa mierda Eh, da la espada Soy tipo bicho puro Así que Mucho daño no me va a hacer Así que Si corrayo, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Super eficaz Wow, super eficaz Esto es super eficaz Carajo Bajar de uno de ahí al tope Vamos, carajo Ahora Golpe bajo Golpe bajo Creo que es físico Le vamos a sacar Tinieblas Si, no Le Picotazo venoso Le sacamos Entonces cubrimos todo así Bien bonito Ahí va Entonces A la bosta Ok, creo que cae A ver Golpe bajo Contra el que Creamos con Golpe bajo Con la lanza espada No, boludo Es horrible Este bichazo Coco a nivel 14 Golpe bajo Chao Chao Listo Listo Listo, listo, listo Lista Llegamos 33 minutos ¿Eh? Estoy tomándome el tiempo Para ver cuánto me tardo En matar a todo el puto Unido al suelo Por abajo Por abajo No voy a estar Pelando con todo el puto Mundo Así que Ni se Imaginen De que voy a estar ahí Porque creo que Abajo De uno Porque bola ¿No? Si Carajo Cura Tota No, acá Si o si Voy a usar el El binosaur Acá si o si Voy a usar el binosaur Contra los tipos Roca Si o si Voy a usar el binosaur Me vale 3 hectáreas De huevo No voy a usar A Arago Para saber Que está muerto O sea No lo voy a sacrificar De esa manera Tonta Danza pétalos Y bomba germen Vamos a entrar Se petró A la mierda Lo que entra Lo matamos en dos tiros Va Listo A la mierda No me acuerdo Que Supersónico Quiero aprender Supersónico Burbujas Ácido Atrás Restricción Restricción Supersónico No Ya venga A lo mejor No tengo Un Yardos Pero tengo Un Tentacool Entonces ¿Cómo lo vamos a poner A Tentacool? De esta mierda Viste Ya está Ya está No necesito más Supersónico No gracias Muy bien Muy bien Evolucionó Listo Nos fuimos Nos fuimos De vuelta Chiquillos Porque Cuidado Ahí Ok Aunque No sé por qué Cuidado Si tenía mi guino Solo ahí afuera Así que Me agarró De lleno La culiada Ahora yo Hasta aquí También me tiré Como bien Miao A ver Tenemos a Miao Le tiramos Una bomba Germen Y a la mierda Bomba Germen Y listo Chao Murió Sorpresa Era sabido Era sabido Que me había tirado Una sorpresa Era sabido Que me había tirado Una sorpresa Así que Bomba Germen Y chao A la mierda Muy bien Muy bien Muy bien Listo Nos fuimos A ver Podemos pillar Acá en la ruta De agua O podemos pillar Acá en la ruta De Lo único que lo va a salir Es mágica Entonces Se nos puede salir Algo lindo Así que Primero que nada Vamos para acá Primero que nada Nos vamos para acá Porque necesito curarme Necesito dar el Respawn Necesito dar el Respawn Así que Vamos para acá Y hablamos con este Bien 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 Conseguimos Piedra Eterna Conseguimos la Piedra Eterna Así que Bien ahí Tenemos pico afilado Y Piedra Eterna Ahora necesitamos Si o si Un Pokémon O tipo volador O tipo eléctrico Que salga acá Así de corta Así que Vamos a ver Si tenemos la suerte De sacar el Elexkit De aquí adentro Va Va bien Listo Entonces A la una Si sale Elexkit Vamos de piña Una Dos Tres Primer Pokémon De la ruta es un Elexkit 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 Culeado Elexkit Wuuu Elexkit A chuparla Todo lo que Dijeron que no Elexkit a la primera Elexkit a la primera Y tocamos Madera Carajo Wuuu Tenemos Elexkit Tenemos Elexkit La puta madre Tenemos Elexkit Me la chupan Todos Culeos Ehh Tenemos Elexkit Y tenemos Treinta Pokebola Así que Lo vamos A pillar Con Pokebola Lo vamos A pillar Vamos A dormirlo Vamos A dormirlo Vamos A dormirlo Venga Carga Tenemos Elexkit Culeados Tenemos Elexkit Culeados Que lindo Que lindo Tener la razón A veces Boludo Chispa Neutro Neutro Me sirve No te paralices Hija de tu puta madre Ehh Hay un problema Como carajo Lo trabamos Quiero dormirlo Pero la Es que se cargó Encima El forro Se cargó Ehh Es que Me va a matar Me va a matar Me va a matar A otro No quiero morir No quiero morir Ya venga Como no quiero morir Listo Eh Vinosaur 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 A chuparla Es que me va a matar La plantita culera Esa que me he entrenado Y estamos mal Chispa Con la carga Pero no me hace nada Si estoy al nivel 32 Y el nivel 15 Ahí está Viste Ahora hay un problema Que ocupo Que ocupo Para no matarlo A ver Los demás Que tienen Yo creo que No Es que una Tenía canto Pero canto Eh no Se lo cambié por alboroto Se lo cambié por alboroto Se lo cambié por alboroto Que carajo Ya venga Vamos a probar Con la primera Pokebola Tenemos suerte Tenemos suerte Va Por favor Por favor No Es que ni cagando Se va a quedar Carga Yo creo Yo creo que Si tuviera Si tuviera Somníferos Que lo tengo Pero lo tengo con La pelotuda De Del 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 Una Oh jodas Macho Por favor Por favor Voy a curarlo Voy a curarlo Mira Voy a curar Al vidri Voy a curarlo Para Para atacar Con el somnífero Vamos a ser Inteligente Para pillar A este lindo Vamos a sacar El parálisis Ya Vamos a sacar El parálisis Ataque rápido Y le vamos a dar La poción Para Subirle La Para subirle Todo ya Ahí Al tope A ver Cómo está Esta hueá Listo Ya podemos Entramos Somnífero Y le tiramos Lo que es La La pokeball Carga Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Sonnífero Carga Me sirve Sonnífero No hay vadas Boluda No hay vadas Sonnífero Dale Rapidez ¿Muerto? No Sonnífero ¿Por qué puta Lo escriba tanto Boludo? Sonnífero Rapidez Por favor Dormite El esquiv ¿Por qué? ¿Por qué lo esquiva Tanto Boludo? Solo que no entiendo Látigo sepa Carga Venga Venga A la mierda No le puedo pegar Pero si le Si lo toco un poquito 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 ¿A cuánto está? A más seis de defensa Ya A tirarlo Porque voy a la mansalva Va Es que no se va a quedar Boludo A menos que lo duerma Con algo No se queda Vamos 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 Que no decaiga Por favor Carajo ¿Por qué no compré Turnovol Boludos? Una sola da al chabón Vuelta Una sola da vuelta No me voy a ir Sin atraparlo Boludo No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir En serio No me quiero ir El puto Pokémon Del loco Que quería A chuparla A chuparla Tengo un eleskit Tengo un eleskit Tengo un eleskit Tengo un eleskit Chicayos Tengo un eleskit Tengo un eleskit Carajo Tengo un eleskit Se va a llamar Se va a llamar Ay ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Lo vamos a poner Eh Ah Lo vamos a poner Para tú Para tú Para tú Para tú Para tú Vieja Para Para Tú A chuparla No a chuparla A ver A ver A ver A ver A chuparla A chuparla Vamos a ponerle A chuparla Vamos a ponerle A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla carajo ¿Aceptamos? Yeah Tenemos eleskit Carajo Sacamos eleskit Y Vamos a fijarnos A cuánto está En el ADN Ah Puta madre No está bonito Pero tenemos un eleskit Y los otros no Vamos Carajo Vamos Vamos Uh Tenemos eleskit Tenemos un puto eleskit Tenemos un puto eleskit Carajo Es mejor locazo del mundo Tengo un eleskit Tengo un eleskit Tengo un eleskit Tengo un eleskit Lo vamos a ir a buscar chicos Tengo un eleskit Tengo un eleskit Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Sacamos al pelotudo del Del manqui Eh Le quitamos el otro Pratico de experiencia Y ponemos al eleskit Ponemos el eleskit chiquillos Tenemos el eleskit Tenemos el Aragón Aragón La arañita De la suerte Nos trajo A eleskit Elegir A chuparla Tenemos eleskit A chuparla A chuparla Todo el puto mundo Tenemos un puto Pokémon Tipo Eléctrico Lucha A chuparla Tengo un puto Pokémon eléctrico Aunque vamos a una cueva Y no me sirve nada Pero bueno Estoy muy contento Esto Tenemos eleskit Tenemos eleskit Tenemos eleskit Tenemos eleskit Tenemos eleskit 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 Yes Venga Tenemos eleskit El puto Pokémon que yo más quería que saliera y salió El puto Pokémon que yo quería que saliera y salió Salió Por mis huevos que salió Ahora vamos por el chamander Antes que nada vamos a ir a comprar poca bola Debo un segundo que primero voy a ir a comprar poca bola más potente para pillar Porque Porque no quiero que No quiero No quiero peligrosión Vamos a ver por allá Tenemos eleskit Galatra Tenemos eleskit Galatra Tenemos eleskit Carajo Tenemos eleskit Tengo Estoy muy contento Carajo Sabía que es lo que me iba a sonreír a mí Sabía que me iba a sonreír a mí Porque soy una buena gente Danza pétalos Sabía que me iba a sonreír Que tengo eleskit Cuidado Tengo eleskit Carajo Ahora necesitamos Ahora necesitamos solamente una piedra Atrueno y chau Una piedra atrueno Ah una piedra atrueno No creo que no me puedo ni ver Es que ya tengo un eleskit Boludo Ya tengo un eleskit Ya el Fue así casabicho Se fue de vacaciones Eh Pudas tóxicas Me sirve Esta cagada Esta cagada Si que me sirve Eso si que me sirve Eso si que me sirve Eso si que me sirve Tenemos eleskit Antes de llegar Antes de llegar a Giovanni Tenemos un eleskit Vamos a saber Cómo voy a farmearme Ese puto pokémon Un ratat Es un ratat Antes de la otra Boluda Pero que bonito Boludo Tenemos un eleskit Boludo Tenemos un eleskit Literal Tenemos un eleskit Tenemos un eleskit Está meh Pero tenemos un eleskit Vamos a ir a La puta ciudad Donde todo se va Se laguea Pero tenemos un eleskit Tenemos un eleskit Chicos Tenemos un eleskit Tenemos un eleskit ¿Quién tiene un eleskit ahora? Nadien tiene un eleskit Nadien 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 Solo yo tengo un eleskit En este puto loque Solo yo tengo un eleskit Yo tengo el eleskit Carajo Yo tengo el eleskit Yo tengo un eleskit Nadie más Yo tengo los pokémones Más locos que han salido Y más complicados Y los tengo yo Foxy del cazabichos No me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Lo que es ahora Me encantó No saben lo que ha aumentado Todo el hype Y cosas así Así que ahora De ponerme las pilas A levelear Todo lo que sea No es que me encantó Como me va a salir el eleskit A mi Es que ustedes Ustedes lo vieron Yo lo predije Lo predije Lo predije Lo predije Lo predije Lo predije mal Lo predije mal Lo predije mal O no fue así chicos O no fue así Así que lo predije No fue así que lo predije No lo dije yo Si voy a encontrar el eleskit No dije yo que iba a encontrar el eleskit No lo dije yo Si lo dije No lo dije ya Así que meh Puta madre No hay pokebolas copadas No hay pokebolas copadas Me cago en todo Este señor que vende No hay pokebolas copadas Todavía ¿Dónde carajo consigo la super bowl Bueno compramos 10 más Por cualquier cosa Compramos 10 más Compramos 10 más Compramos 10 más chicos Si no Sé que teníamos que comprar poco bola super bowl Y cosas así Bien chetardas Pero al parecer No hay Pensé que acá habían Pero no habían Que carajo No pero eleskit Gracias por aparecer En mi puta En mi puta vida De jugador En serio No no Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Eleskit mío Me encantó Vamos a llegar a la A la ciudad Y mañana hacemos todo lo que es Para Para todo lo que sea El próximo evento Va bien Llegamos a Ciudad Lavanda Salimos de la cueva Y corto el El video Eh Que mierda Boludo Tengo que hacer una banda O voy a hacer La segunda parte Ya haciendo Algunas cositas En la banda Bueno A ver Esta es la primera Parte Bueno La parte Ya del capítulo 9 El capítulo 10 Hace más tarde Ya pasándonos Todo el otro team Todo el otro Todo el otro lugar Así que vamos a farmearle También al Al querido Al querido A chuparla A chuparla Eh Chicos le pueden poner Motes a ustedes también Eh Aquí le faltan motes Al Al tentacool Así que Al tentacool Le faltan motes A ver Si Ah no A fraud Abracitos 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 La luz del camino La luz del camino No porque Ah perro Venga La probabilidad Es una En Un 15 Punto millones Esculia Que me salga En el esquí Encima A chuparla A chuparla Ah Acá se le Una horda Tengo que pasar De esto No puedo No puedo Hacer la horda Chicos no puedo Hacer la horda De drowsing Que ha salido Acá No la puedo Hacer No está permitido Y estoy en el loco Así que no la puedo Hacer Bueno chicos Por el momento Vamos bien Hemos encontrado El eleskit Vamos a usar Repelentes Vamos a usar Repelentes Porque quiero Sacar un Charmander De la De la cueva Así que Si todo Me acompaña Y sacamos Ahora el Charmander De la cueva Porque vamos a sacar Un Charmander De la cueva Y lo digo yo Ahora Y esto se agenda Ahora ya MT Destello Venga Quien aprende Destello Puede aprender Destello Esta niña Hermosa Entonces Vamos a sacarle El desarrollo Y vamos a usar Destellito Venga Vamos a usar Destello Bien No la estamos ocupando Así que por eso La estoy usando Como animal De carga De MT Bien Vamos para allá Yo creo que Ahora A usar Repelentes Y Intentarte que salga Un Charmander Justo ahora Va a ser la ideal Les va bien Pokémon Pokémon Ah espera Creo que va a ser Mejor para esto Uy Hay uno Hay uno Venga a ver Pokémon De la ruta De la cueva Es Un Charmander 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 Repelente Uf Me sirve Es un Es un Es un Es un Es un Ya que venga Pelemos Lo pago Lo pago Lo pago Lo pago Lo pago Lo pago Venga Me sirve Me sirve Porque abro con Abro con el Abro con el Binosaur Así que Una bomba germen Y para tu casa Una bomba germen Y para tu casa Todo el puto mundo Una bomba germen Y para tu casa Literal Eh Otra bomba germen Y listo Ya terminamos Venga Chao Listo A chuparla A chuparla Vamos Vamos Cuidado Vamos Ahí Va Puta madre Usé Repelente A ver Yo creo Que Para Dame un Segundo Que usamos Estello Somos Estello Ya venga No tenemos Golpe roca Cuidado Que por acá Hay algo De seguro Eh Creo que por acá Había otro Otro chabón Que peleaba Si justo Ya venga Ya venga Esto no importa Voy a ocupar Repelente Hasta donde Lo más pueda Para poder sacar El Charizard 56 minutos Una hora Y 20 Pero Pero Va Va Listo La bosta Ya está Bomba germen Chao Listo 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 ¿Cómo había salido El Esquit? ¿Cómo había salido El Esquit? A ver No ha salido Tan guau Que pago El Esquit Competitivo Mega Competitivo Pero A ver Vamos a ver Cómo carajo Había salido El Esquit Porque Salido Activo A ver Activo Es Más velocidad Mino Defensa Pues Próximo Rumpo Defensa Física Toma Símila 12 15 8 Y Tiene Bien Bien Electroestática Bien Atex Rápido Carga Chispa Y Rapidez Mira que Rapidez Me sirve Para hacer El Leveleo Encontrado En la Ruta 15 En 15 Ruta 10 El 22 Del 12 De 2022 A las 7 28 Y 49 PM Ahora Argentina Le gusta La comida Dulce No le gusta La comida Ácida Le encanta Comer Como yo Estoy con El Esquit Muy bien Estoy muy feliz Por mi El Esquit Obviamente Se nota Mucho Se nota Muchísimo Que estoy muy Feliz Por mi El Esquit Pero Es porque Chicos Es un El Esquit Es un El Esquit Y cosas así Ya Vamos a seguir Dando repelentes ¿Sabes por qué? Para encontrar Algo mejor Más adelante Que se yo Es para Es para ir viendo Es para ir viendo Porque dicen que Puedo conseguir El Bulbar Sur Bulbar Sur Venga Te hubiera sacado Mi Te hubiera sacado Mi Arago Pero no Con algo Te rajo Bomba Germen Lo baje Golpe crítico Golpe cuerpo Bomba Germen Que vamos Volando Con Con frigorito Vamos volando Boludo Chao Listo Se murió ¿Quién sigue ahora? Llega 14 Mira Voy a cambiar Al Al asesino De plantas Cambiamos al asesino De plantas Y ya está Ya Eh Sombra vil Chao Listo Ah Que no se le hagan Esa espada No se le hagan Esa espada Pues che Que no se le hagan Esa espada Por eso Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Que el sigue teniendo Su toque La espada Ahora si Ahora si Mi niñote Va a matar a alguien Mi niñote Ahora si mata a alguien Mi niñote Ahora si mata a alguien Y punto Sombra vil A chuparla Una espada Que se tira Este chabón Y cago Todo el puto mundo Eso es lo que vamos a hacer Vamos a intentar Así los dansepadas En el gimnasio Sabes como me pecho El gimnasio De la De la pendeja Esta de tipo Tipo planta O sea La rasgo Literal Si Y si consigo Un movimiento Tipo eléctrico Si consigo Un movimiento Tipo Tipo bicho Literal La rasgo No la dejo viva Cuidado Cuidado Vamos a intentar De llegar a la A la ciudad Oiga que paso Así que lo voy a dejar aca Primera parte Bueno capítulo 10 Capítulo 9 Gracias por estar Los quiero Dejen su mensajito Para ahí Para el Eleski Como lo vamos a llamarlo Y nada Desde ya Muchas gracias por estar Saludos Los quiero Besotes Por si se mal Pásenla bien Y si se porta mal Inviten Tenemos el Eleski